La Luz del Sol Lo de las vistas nos da igual Después de vivir cerca del mar Tú y mi obsesión por recordar El no saber qué va a pasar Tú me imaginas nunca igual La misma cara, el mismo mar Y puestos tú y yo de sol hasta la nuca por la ventana Un tenderero de comida a la mía Esa corriente urbana Que me aspira y me deja sentado En Sevilla o Gran Vía Me vuelve loco ver velluz Y tú la alquinas en Madrid Nos da de boca al despertar Y cuando fumas dorma allí Nos vuelve extraños la ciudad Nos niegan besos y al final No hay otra manera de encontrarse Y puestos tú y yo de sol hasta la nuca por la ventana Un tenderero de tu vida a la mía Esa corriente urbana Que me deja sentado En Sevilla o Gran Vía Y puestos tú y yo de sol hasta la nuca por la ventana Un tenderero de tu vida a la mía Esa corriente urbana Que me aspira y me deja sentado En Sevilla o Gran Vía Está corriente urbana Tutu-tutura-e, tutu-tutura-e